¡Suscríbete! 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 Y como lo ven a las comadres, ven a la pizza Tarde especial de producción en adelante, en vivo Ahí para la familia Chabagay, de San Pedro en la Laguna ¿A la querés, San Pedro? Buenas tardes Ahora para la gracia de Tengpón, Guatapala Mucho perdido Para la gente linda de Tengpón, Guatapala Saludos para James Lui, patrocinadores de producción de aranes De la carretera de El Salvador Hasta su tierra natal, San Francisco de los Encuentros Saludos para James Lui, a la familia Busca el maillá, el carnaval Una orquesta, el insumil Con el sonido, el sol, el zumbó Un nuevo ritmo, con el sabor Para Roma, por el 5, con el cálculo Para Roma, por el 5, con el 7 Para Roma, por el 5 Para el famoso gallo Para Roma, el 5 Para Roma, de la loncilla Para Roma, el 5 Para Roma, el 5 La familia es indiana Pero para Jesús Tui Tui Pero para la encarnación Para para Mandarena Vargas Para la familia es cubal Para fin pollo Mujeres bailan el carnaval Por la orquesta El instrumento El sonido del sexo pop Un nuevo ritmo Como el sabor Y nos vamos hasta el agua bella del mundo Y aquí baila Y aquí baila Con el saborcito más sana Continúa la fiesta La alegría Un saludo especial A los amigos de la familia Mejía Amigos de Pachos Que por acá nos acompañan Que gusto saludarlos también Amigos que nos visitan Desde Tecpan, Guatemala A la familia Tucubal Con mucho cariño A pasársela bonito Con la música de Félix Sumini Sumarimba Orquesta A través de la Morena TV Y a través también de la frecuencia 87.5 FM Los amigos que nos acompañan Que gusto saludarlos Sigue la música El saborcito de Félix Sumini Sumarimba Orquesta Oye, 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 oye La cumbia del amor Si señor Y el torito Igualito al toro Igualito al caché Para mi gente de San Francisco Paquete Con mucho cariño Los amigos ahí en Antigua Para Luisa Chului Un salón muy especial Salón para Antigua En los encuentros Donde estaremos El 12 y 13 de noviembre Jesús María y José Pero qué música, qué música Salón para Gregorio Chep Chilo bate Ese chilo Chilo Félix Hay que ser Jesús María y José El 12 para Marito Richard El 12 Chilo 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 ¡Suscríbete! 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 Ciena de dudas Pero hay amor, te pido al favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido al favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido al favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido al favor no me dejes solo ¡Suscríbete al canal! 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 Se la subiste en la morena 87.5 La morena 3 Se la subiste en la morena La asociación San Sebastián de Camachán La asociación San Sebastián de Camachán La asociación San Sebastián de Camachán Y la música especial del maestro Félix Chumili, su marimba orquesta, totalmente en vivo. Los amigos ahí de Tele10 también llevándoles esta actividad especial. Y a través de los distintos medios, hoy hermanados para llevarles la música, la alegría y todo lo que se vive desde el Cacerío San Francisco, en la línea de los encuentros en Zololá. ¡Vamos! Esa es la canción que le gusta a Don Francisco Pum. La canción de Don Chico Pancho. ¡Yayuy! Cuando yo supe quererte, yo me pasaba de hoja y fuente, nos hicimos de un calor. Y en cosas de San Cerenas, dos amigas de San Monero, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de agua y me sufrido, la chava y el dominito se ha robado. Para el colmo de mi suerte, necesito la corriente, la recuente se rompió. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rasgó. Así dejaste a mi corazón. He hecho pedazos por tu traición, abarando el tiempo de vosotros, y abrazado con el otro, y abrazado con el otro, y abrazado con el otro. ¡Sí! ¡Ejejejejeje! ¡Wu-u-u-u! ¡Ese es lo más feliz, feliz y sonando para ti! ¡Wu-u! ¡Susure Guatemala sí señor! Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuanto de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito, cuanto le pedí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago pero recorrer Que me había jurado a mi madre santa Quise emborracharme por un mal querer Quise emborracharme con puras esquinas Que no había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella Que un día sin decirme nada Con otro se fue Lo hará en la vida La vida no vale nada La vida no vale nada Comienza siempre grande La vida no vale nada Y así llorando su cama Y así llorando su cama Por eso que hay ese mundo La vida no vale nada La vida no vale nada Y así llorando su cama Y así llorando su cama Y así llorando su cama Y allí se apuestra la vida Y ahí se apuesta la vida Ay, mi Dios, Juanacuato La vida no vale nada Saludos, amigos y compadres chicos Te pedí que está teniendo Saludos, miren, saludos, 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 saludos Saludos, compadres Saludos para Josefina Maranes Ay, adiós de agua escondida De Colombia, Guatemala Y andan haciendo esas sabiotas Y andan haciendo gloria del mar Andan buscando mis dos y amores Y dos y amores lo encontrarán Si quieres vamos en mi marquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando tenemos en la autonía De más canciones te cantaré ¡Ay Dios mío! ¡De las sombras compadrino! ¡De las sombras! Un día se va, otro vendrá ¡Corentino! ¡Se limita a Manzana! Un saludo para Carlos Canet Para Alfredo Yachón Para el compa Noé Chile De la familia Salvador Méndez ¡Ay Dios mío! ¡Un segundo! Bueno, ahí conocido Como ha sido para esta oportunidad de la tarde Ahí viene Guayo Muchas gracias mi amigo Aquilino Así es Para que pasen también de nueva cuenta Las señoras féminas, señoritas en particular Que deseen internarse al baile de la Sagrada Vara Un saludo especial a los amigos que hoy nos visitan También de distintos lugares aledaños Al Cacerío San Francisco Los de hoy estamos contentísimos Les saludo a todos ustedes Amigos de acá De los encuentros Sololá Los amigos también de Pichabaj Amigos del Cacerío María Tecún Por acá nos acompaña Amigos de San Juan Pichabaj También acá presentes Que a gusto compartir con todos ustedes La música de Félix Chumil Y su marimba orquesta Y ya en algunos minutos Estará de vuelta la música de Grupo Abranly También totalmente en vivo A través de la morena Nos indican cuando ya estén preparadas Ahí las damas Don Alejandro Estamos listos Por favor maestros Más de la música Para seguir disfrutando De esta gran actividad Quinto aniversario Del envoltorio sagrado Un saludo para Los patrocinadores De la producción Es exclusivo Tomás Alguien Arti El famoso baño de oro De Pichal Como se da Adiós Salud a ver a César Adiós en tres Las mujeres todas Me gusta, me gusta, me gusta Las mujeres todas Una alta, una vaca Una gordita como sea Una buena, una negra Una linda como sea Una alta, una vaca Una gordita como sea Una buena, una negra Una linda como sea Son, 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 son Los patásticos Maito el chubil Con el profe De Sacruchón Las mujeres todas Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Las mujeres todas Las mujeres todas Las mujeres todas Una alta, una vaca Una gordita como sea Una buena, una herida como sea Para mis amigos Para la gente de su lola Nos deseando a retomar El momento de Santiago de Azul Para toda su familia Digo el maestro Félix Trevi Que viene el destino de mujeres Que más es la gordita La chaparrita La colochita Una buena, una vaca Una gordita como sea Una buena, una negra Una linda como sea Una alta, una vaca Una gordita como sea Una buena, una herida Una linda como sea Una gordita como sea Bueno, bien compadre Y nosotros Nosotros lo llamamos Nosotros lo dicen Lo, 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 lo Fantástico De Sacruchón Solo que no se pasa A través de producciones ¡Suscríbete al canal! 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 Eres imposible que yo me olvide Y yo sin tu beso te arrastra el amor Y yo sin tu beso te arrastra el amor Y yo sin tu beso te arrastra el amor Si ya no me cuestiono, no estoy contento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? No me desesperar de angustia Dime paloma, ¿por cuál me voy? ¡Ay paloma paloma, dime! ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¡Papadre de masa! ¡Papadre de masa! ¡Papadre de chubazana! ¡Papadre de masa! ¡Papadre de masa! Si se vayan, si se vayan, si se vayan, si se vayan. Ahora puede pasar, ahora puede pasar, lo que esto quiera. Ya no quiero ver tu amor, si no puedes engañar, tu ser hice traicionera. Me despido con dolor, llevo calma que el dolor de tus traiciones Pero que traición Puedes ir con este amor y dejar entre mi pecho que antes fuera así No solo lo vas a volar, dejando su palomar, el que el olvido No pudiera regresar, terminando volar, encontrar un nuevo nido ¡Ahhh! ¡Eso! Solo para Adelaña, solo para el amigo Wicho ¡Ándale Wicho! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Arriba mi gente, adipa mi gente! Sí señor He comprado con dinero el amor y te guardo a ti Cariño Santo El amor nunca se ve en ti Tritamos, no se va a estar mirando A ti te lo prometí, a ti te lo estoy guardando Mi corazón te queda bien porque tú haces mirar Porque el amor que yo me sigue es un amor a todas Mi corazón te queda bien porque tú haces mirar Porque el amor que yo me sigue es un amor a todas Bueno, 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 la música es una cosa No sé qué es el amor que yo me sigue es un amor a todas Ya El amor que yo me sigue es un amor a todas Gracias por ver el video. 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 Gracias.